Si sos jubilado o pensionado, Club Argenta te invita al ciclo de cine Un Verano de Película en Tecnópolis. Te esperamos todos los martes y jueves a partir del 21 de enero para disfrutar de una noche única con las mejores películas del cine nacional y latinoamericano. La entrada es libre y gratuita. No hace falta que tengas la tarjeta Club Argenta. Vení con tu familia a Tecnópolis, Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. No se suspende por lluvia. Consultá la programación en www.argenta.ances.gov.ar Club Argenta. Un beneficio bien nuestro.